Sobre las 2 de la tarde de este lunes se presentó un intercambio de disparos en la estación de servicio La Abuela, ubicada en la zona comercial de Barranca Bermeja. Hasta el lugar arribaron dos hombres en moto que presuntamente llegaron a generar el cobro de una extorsión. Lo que no se esperaban era que serían recibidas con disparos por parte de la víctima. En el lugar quedaron los rezagos del intercambio de disparos, así como el temor de las pocas personas que transitaban por el sector sobre esa hora de la tarde. Se espera un pronunciamiento por parte de la policía con detalles sobre este hecho.